Oferta de departamento en venta a estrenar, con 135 metros cuadrados de superficie, en inmediaciones de la avenida Beijing y Tadeo Henke, en zona residencial, en edificio Costa Azul. El departamento cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón, comedor de diario y despensa, living comedor, garaje, áreas comunes como salón de reuniones y sauna. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 93 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.